Bienvenidos al canal de Noticias Políticas, donde nuestro compromiso es brindarles las últimas noticias con honestidad y afecto. Estamos emocionados de tenerlos aquí con nosotros y esperamos que encuentren la información que están buscando. El viaje de la vicepresidenta Kamala Harris a Europa parecía estar en un rumbo estable, hasta que un giro inesperado en el aire le hizo aterrizar en una situación de emergencia. En medio de la incertidumbre, Harris y su equipo fueron forzados a cambiar su plan de vuelo en el último minuto, dejando el Air Force 2 en tierra y abordando un avión de apoyo para regresar a casa. La causa del problema técnico en el Air Force 2 sigue siendo un misterio, pero lo que sí es claro es que Harris no dejó que esto arruinara su importante viaje de trabajo. Después de dar un discurso destacado en la Conferencia de Seguridad de Munich, la vicepresidenta se reunió con líderes mundiales para discutir importantes temas de política internacional. Este incidente deja en claro que la vida de un líder mundial nunca es predecible y que incluso los planes más meticulosamente planificados pueden desmoronarse en un instante. Pero la determinación y la resiliencia de Harris demuestran que incluso cuando las cosas se ponen difíciles, ella sigue adelante, con su espíritu de liderazgo y su dedicación al servicio público intactos. Este episodio también nos recuerda la importancia de contar con planes de contingencias sólidos y equipos de apoyo confiables para mantener la seguridad y el éxito de nuestros líderes mundiales mientras cumplen con sus deberes de representar y proteger a sus países. A pesar de los obstáculos que surgen en el camino, es importante recordar que estamos juntos en este viaje y que podemos superar cualquier desafío con determinación, fortaleza y trabajo en equipo. La segunda noticia del día de hoy es sobre. Ejército norcoreano ha vuelto a lanzar dos misiles balísticos en el Pacífico como parte de su estrategia de demostración de poderío militar y su intención de seguir expandiendo su capacidad. La hermana del líder Kim Jong-un, Kim Jo-jong, advierte que el Pacífico es su campo de tiro y que el uso de esta zona depende del comportamiento de las fuerzas estadounidenses. Este nuevo lanzamiento se produce apenas dos días después de que Corea del Norte lanzara un misil balístico intercontinental hacia la costa oeste de Japón, lo que provocó una reacción inmediata de Estados Unidos y sus aliados. Los analistas consideran que la advertencia de la hermana del líder norcoreano podría indicar un aumento de la escalada militar en la región, con la posibilidad de que Corea del Norte lance más misiles en dirección al territorio estadounidense de Guam. El Ministerio de Defensa japonés confirmó que los dos misiles lanzados alcanzaron altitudes máximas de unos 100 km y 50 km, respectivamente. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir las pruebas, pero las perspectivas de una nueva ronda de sanciones parecen escasas debido a los vetos anteriores de Rusia y China en medio de la crisis de Ucrania y la disputa entre China y Estados Unidos por un globo chino en cielo estadounidense. El lanzamiento de estos misiles muestra una vez más la determinación de Corea del Norte de seguir adelante con y su capacidad de ataque, lo que representa una amenaza para la seguridad regional e internacional. Es necesario que la comunidad internacional actúe de manera decidida y en conjunto para detener la escalada, detención y evitar una posible guerra en la región del Pacífico. En esta noticia díganme mis amigos, qué opinan de este artículo que salió en un medio de prensa estadounidense, en donde al parecer se inclina a favor de los demócratas, y dice así. Biden elabora un libro de jugadas para 2024 que se parece mucho al de 2020. Patriotas, esta estrategia se basa en el hecho de que la popularidad personal de Biden no es tan alta como se podría esperar de un presidente en funciones. Las encuestas muestran que su índice de aprobación ronda el 45%, lo que es bastante bajo para un presidente en su primer año en el cargo. Además, muchos encuestados expresan dudas sobre su edad y capacidad para desempeñar el trabajo con la energía y el vigor necesarios. Sin embargo, los asesores de Biden están convencidos de que pueden superar estas preocupaciones presentando al presidente, como un líder experimentado y capaz, que ha demostrado su capacidad para hacer frente a los desafíos más apremiantes que enfrenta el país. En lugar de centrarse en su edad, la campaña se centrará en sus logros y su historial, especialmente en lo que respecta a la economía y la creación de empleo. La campaña también se centrará en la oposición republicana, que se presenta como una fuerza radicalizada y dispuesta a destruir el progreso que se ha logrado durante el mandato de Biden. Los republicanos, según la narrativa demócrata, están impulsados por teorías conspirativas y una falta de fe en la democracia, y representan una amenaza real para los valores fundamentales del país. La campaña también se centrará en la oposición republicana, que se presenta como una fuerza radicalizada y dispuesta a destruir el progreso que se ha logrado durante el mandato de Biden. Los republicanos, según la narrativa demócrata, están impulsados por teorías conspirativas y una falta de fe en la democracia, y representan una amenaza real para los valores fundamentales del país. Para combatir esta narrativa, los republicanos probablemente buscarán presentarse como una alternativa más moderada y centrada en los problemas. En lugar de abrazar abiertamente la teoría de la conspiración, es probable que se centren en temas como la inmigración, la economía y la seguridad nacional. También es posible que intenten presentarse como una opción más joven y fresca que Biden, aunque eso podría ser un desafío dada la edad avanzada de muchos de los líderes republicanos más destacados. Y siguen diciendo esto mis patriotas. En última instancia, la elección de 2024 probablemente se decidirá en gran medida por los resultados económicos y la capacidad de los dos partidos para movilizar a sus bases. Si la economía sigue mejorando, Biden podría tener una buena oportunidad de ganar la reelección, especialmente si puede presentarse como un líder capaz que ha demostrado su capacidad para enfrentarlos. Desafíos más difíciles. Pero si la economía se estanca o retrocede, o si los republicanos pueden presentarse como una alternativa más atractiva, la carrera podría ser mucho más competitiva. En cualquier caso, la estrategia de Biden parece basarse en la idea de que, aunque no es el candidato más carismático o popular, tiene la experiencia y la habilidad necesarias para liderar al país en estos tiempos difíciles. Al presentarse como un líder competente y experimentado que puede enfrentar los desafíos más difíciles, espera que pueda atraer a suficientes votantes para ganar la reelección y continuar su agenda para mejorar la vida de los estadounidenses comunes. Entre otras noticias. Bill Gates, el fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, es conocido por sus visiones futuristas y sus acertadas predicciones en el mundo tecnológico. En su más reciente predicción, Gates afirmó que la inteligencia artificial será una de las tecnologías más importantes del futuro y causará una revolución similar a la que ocurrió con Internet en los años 90. Pero, ¿qué significa esto para el futuro del trabajo? Gates tiene una visión optimista y cree que la inteligencia artificial no pondrá en peligro ningún puesto de trabajo. De hecho, él cree que las horas de trabajo disminuirán a largo plazo, ya que las máquinas se encargarán de las tareas rutinarias y los empleados podrán concentrarse en actividades más importantes. Esto no solo beneficia a los trabajadores, sino también a los empleadores, quienes pueden aumentar la eficiencia y la productividad al delegar tareas repetitivas a la inteligencia artificial. Además, la tecnología también puede ayudar a mejorar la educación y la atención médica, proporcionando tutoría personalizada para los niños y asistencia médica para las personas. Sin embargo, a pesar de las ventajas que la inteligencia artificial puede ofrecer, hay preocupaciones sobre su impacto en la economía y la sociedad. Algunos temen que la tecnología reemplace a los trabajadores y cause desempleo masivo, lo que podría tener consecuencias económicas y sociales graves. En última instancia, depende de cómo la sociedad adopte y adapte la inteligencia artificial. Si se utiliza de manera responsable y se integra de manera efectiva en el lugar de trabajo, puede ser una herramienta poderosa para mejorar la eficiencia y la productividad, y mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Pero cuéntenme mis amigos qué opinan, de todo esto, muchas gracias por dejarnos tus comentarios, Dios los bendiga.